Santa Francisca Romana, religiosa. Francisca Busa de Buxi de Leoni nació en Roma en el año 1384. Era de una familia noble y rica y aunque aspiraba a la vida monástica tuvo que como era la costumbre aceptar la elección que por ella habían hecho sus padres. Rara vez un matrimonio así convidado tiene éxito pero el de Francisca lo tuvo. La joven esposa sólo tenía 13 años. Se fue a vivir a casa del marido Lorenzo, también rico y noble como ella. Con sencilleza aceptó los grandes dones de la vida, el amor de su esposo, sus títulos de noble, sus riquezas, los tres hijos que tuvo a quienes amó tiernamente y dedicó todos sus cuidados y con la misma sencillez y firmeza aceptó quedar privada de ellos. El primer gran dolor fue la muerte de un hijito. Poco después murió el otro, renovando así la herida de su corazón que todavía sangraba. En ese tiempo Roma sufría los ataques del sisma de Occidente por la presencia de antipapas. A uno de ellos, Juan XXIII, le hizo la guerra el rey de Nápoles. Ladislao, que invadió a Roma dos veces. La guerra tocó de cerca también a Francisca, pues hirieron al marido y al único hijo que le quedaba lo llevaron como rehén. Todas esas desgracias no lograron doblegar su ánimo, apoyado por la presencia misteriosa pero eficaz de su ángel de la guardia. Su palacio parecía meta obligada para todos los más necesitados. Fue generosa con todos y distribuía sus bienes para aliviar las tribulaciones de los demás, sin dejar nada para sí. Para poder ampliar su radio de acción caritativa, fundó en 1425 la congregación de las Oblatas de Santa María la Nueva, llamadas también Oblatas de Tour de Spets. A los tres años de la muerte de su marido, emitió los votos en la congregación que ella misma había fundado y tomó el nombre de Romana. Murió el 9 de marzo de 1440. Sus despojos mortales fueron expuestos durante tres días en la iglesia de Santa María la Nueva, que después llevaría su nombre. Tan unánime fue el tributo de devoción que le rindieron los romanos que una crónica del tiempo habla de Totas Civitas, de toda la ciudad de Roma que acudió a rendirle el extremo saludo. Fue canonizada en 1608. Dios los bendiga.